Puerto La Cruz en vivo. Castellos iniciales, 20 toritas, globos, péteres, manuales, pelas citas, pintura, trasllado, acento para, un corral y un plato final, que se encuestan en las reglas, un plato. Tenemos que pasar también en un griego que está haciendo la cortina. Ahorita mejor que no hay para entrar aquí, a todo lo que pasa, no hay un plato. Y vamos a dar la calidad de su tío. Me parece muy bien, por tanto, hay que cambiar una manera de no hay que ir a su tío. Pero ahora es la autoridad de Mario Antonio, en la manera de que se tiene que estar haciendo esta oportunidad, en donde a la vida me parece muy bien. Y a tanto, porque a todo lo que ha sido, en la zona de la zona de la zona, siempre tiene la cabeza de la vida. Y al entrar también la parte de la seguridad, le ha visto tanto fusión, y al entrar con el hombre. Y al entrar no, pero creo que en medio, no va a entrar con la tierra, lo que es que no hay que seguir, no va a entrar con la gente, ni cerra mi materia, ni cerra mi familia, ni cerra mi familia. Hay que vivir aquí. La mayor recompensa obtenida para que los que lleguen a su aplicación en éxito es un día y un día que les han mostrado en cada niño y niño que los compañeros es conminables. Estuvieron que no meten un ambiente resguardado por funcionarios. Y el deseo de su tío será una de las protecciones y que les permitieron el salario positivo de ese mundo de cada uno de los compañeros. Puerto La Cruz en vivo.